Máxima No puede cantarme en la cara Y no puedo manifestar La pasión que siento por Sergio ¡Bienvenido a la Argentina! ¡Sergio Dalma! ¡Bravo! Buenas, buenas, buenas Te dije, Vero Teníamos una visita internacional Estoy con Sergio Dalma Mirá la cantidad de gente fanática Se presenta hoy en Mar del Plata Le puso la voz a Dulce Amor ¿Cómo andas, Sergio? Bien, feliz, imagínate Con mucha envidia de la gente que está de vacaciones Están como locos atrás, chicos Todo suyo, Sergio Dalma Que va a cantar a capela Sergio, ¿cómo estás? Buenos días Un placer tenerte en el móvil Te hemos disfrutado aquí en el piso ¿Cómo está tu vida? ¿Qué tal de nuevo por Argentina? Bueno, pues nos vimos antes de Navidades Que estuve en el programa Y bueno, lo prometido es deuda Estamos aquí cerrando ya la segunda etapa De este Vía Dalma Tour Y muy a gusto Porque estamos recorriendo muchas provincias del país Y la gente maravillosa Muy generosa conmigo ¿Y sentís que la canción tuvo así como un revival A través de la novela de Dulce Amor? ¿La gente en Argentina te marca esa situación? Sí, bueno, qué duda cabe que la telenovela ayudó muchísimo Porque es una forma de propagar aún más tu música Y como os decía De poder entrar en casa de los argentinos Y las chicas te aman, Sergio Me imagino que en esta recorrida por Argentina Has adquirido nuevas fans Y demostraciones de amor ¿Algo que te haya sorprendido particularmente? No, sobre todo lo cariñosa que es la gente La gente es muy amable En los conciertos Ahora paseando por acá O sea que me siento feliz Pero por ejemplo, alguna chiquilla Se quiere propasar Abraza, cielo Y dice ¡Ay, Sergio, Sergio! Y le mete un pico No Bueno, me ven más alto y más joven de la cuenta Oye, déjame que mande un saludo bien grande Muchísimos besos A Marisa Domecq Que sé que nos está viendo Un beso grande a Marisa Y a Topa Que también está ahí atrás tuyo Y a Topa Y el doble de Montero está también Está mi hermano También atrás tuyo No importa, Sergio Sí, Barbie, le querías preguntar No, que yo decía que seguramente Le habrá pasado en algún momento De estar en la calle Y que mande la pareja Saludos, viste Mandás uno y sonamos Aclamado por la gente Que la pareja Que ciertas parejas lo paren Y le digan Mi hijo o mis hijos han nacido Mientras bailábamos pegados No, digo algo Bailar pegados Qué temazo Sí ¿Querés que cantemos un trocito? Sí, dale, dale, dale Cántate algo Me gusta Vamos a cantar directo, carajo Vamos, Barbie Y yo con el carpero, eh ¡Bailar en la calle! ¡Bailar en la calle! ¡Bailar en la calle! Igual que baila el mar ¡Cuente! ¡Con los delfines! Cante, reina máxima, por favor ¡Corazón con corazón! ¡En un solo jarrón! ¡Los bailarines! ¡Los bailarines! ¡Los bailarines! ¡Me encanta! ¡Abrajadísimo! ¡Los dos! ¡Qué voluntad le pusimos a Capela! ¡Muy bien, Sergio! ¡Los dos canciones que tienen una magia especial, ¿no? Y que siguen escuchando ahí Se siguen escuchando y bueno, me imagino que el último tema, El Mundo también Sí, afortunadamente, El Mundo y Te Amo son canciones que ya... ¿Una partecita del Mundo podemos cantar? Sí, él te canta todo, es un amor El mundo Llorando ahora yo te piso ¿No la sabés? Y en el silencio yo me pierdo No soy nada al verte a ti ¡Bravo! Ya vimos a las chicas que desmayaron, ¿eh? Yo me desmayé Me desmayé Garpa, mucho esto de la voz raspadita, ¿no? No, te has fijado que tengo buenos coros aquí, mirá ¡Sí! Cuidado que... Sergio, dos palabras con la señora Rubia que está atrás, que está desesperada Le quiero preguntar una cosa de Sergio Dalma Ahí está, la señora Rubia ¿Querés que le pase el retorno? ¿Se la preguntás vos? No, pregúntale vos, pregúntale vos Ustedes, como quieras, sí, transmitile Pregúntale qué es lo que más le gusta de Sergio Dalma Porque la veo al borde del éxtasis Me interesaría saber qué es lo que más le... ¿Qué es lo que más te gusta de Sergio Dalma en este momento Que estás al borde, al borde del éxtasis Todo, su personalidad, todo, cómo canta, sus canciones Que ha revivido esas canciones de preciosas, te amo Todas esas del mundo, todas las de la novela La verdad que todo, verlo así me encanta ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale un beso! ¿Qué opina el hombre de seguridad? Sí, el carpero, el carpero El hombre de seguridad, Moranza Gusta de Sergio Dalma, ha cantado temas con su novia ¿Sos fan de Sergio Dalma? ¿Has chapado con tu novia? ¿Escuchaste? Sí, puede ser Es que quién no chapó con bailar pegado ¡Claro! Sergio, ¿cómo fue tu entrada a Operación Triunfo? Recién decías ahí que te ponía un poco nervioso Las cordobesas también Las cordobesas son terribles ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!